La Junta Central Electoral, un organismo colegiado que rige las situaciones políticas del país, hoy se encuentra como la arepa, candela por arriba y por abajo. Una de las situaciones que caracteriza al dominicano es que vive en política de forma permanente. Por eso no ha de sorprender que cualquier tigre en una esquina, motorista, barbero, dependiente o vendedor ambulante, analice los temas de interés nacional con la pericia de un estadista e incluso haga las recomendaciones necesarias para resolver los grandes males que afectan el país. Legalizar la droga, legalizar porque así verá menos delincuencia. Algo por ahí en ese carro para el mercado y por ahí me agarra la policía y hasta me lleva a preso y no puedo ir al mercado. Pero si es un ladrón, un vicioso de esos que andan azarando aquí en la calle, lo agarran y lo sueltan seguido. Como estamos en tiempos preelectorales, la Junta ha desatado los demonios y se ha granjeado la mala voluntad de quienes en principio la uparon hasta declarar a algunos de sus miembros como reservas morales. Hoy le llueven las maldiciones y los partidos, cual pueblo enardecido frente al Cristo piden su crucifixión. Todo por una simpleza que nadie entiende, el voto de arrastre. Una culebra así, arrastrando el voto, ¿no es? ¿Sabe lo que es el voto de arrastre? El voto de arrastre. ¿No sabe lo que es el voto de arrastre? El monstruo de arrastre. El voto de arrastre. Ah, el voto de arrastre. ¿Tú conoces el voto de arrastre? El voto de arrastre. ¿Tú lo sabes? No. Yo tengo prendido el televisor que hablan de política, yo lo cambio, no que lo sabe la política. Castaños, matatán de la Junta, dictó sentencia. Con las manos en el podio y la mente en sus entrepiernas, hizo uso de su material colgante para decir que eso es lo que va. Que no hay vuelta atrás en tanto 26 provincias van a tener electos sus senadores sin voto, sin sumatoria. El voto de arrastre se mantiene en seis de las provincias de mayor población electoral. Aunque los electores no les gusten esos candidatos por impopulares y sacuesal que sean algunos. Grandes desafíos le esperan a la Junta Central Electoral para las venideras elecciones. Informar a la población debidamente de cómo va a ejercer el sufragio, así como también resolver los conflictos internos de los partidos. Esto ha sido De Frente con Julio Clemente. ¿Tú conoces el voto de arrastre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!